Egunon, fijaos que maravilla el chipirón nos acaba de llegar, tienen de tamaño sobre 200 gramos, para abajo, hay también de rellenar de más pequeñitos, antipinos, la platosa rubia también ha venido hoy preciosa, grande, como de 400, medio kilo por ahí, musumartín, también por ahí de medio grito, el macalabal corte y las bolas, que están muy bonitas, las bolas de la bruza, el chipirón para rellenar el congelado y el marisquito de todo, de todo, la bolita recién llegada, la cigalita también, bueno, todo, el centoño, el changuro, el cebe, la chirla, que ahora vamos a sacar más, que se ha acabado, y la cara que la cocida, sigo por aquí, lengua de ración, también muy bien, la cigalita, bueno, cigala ya, se me vio la cigala, está preciosa, esta es pescadilla de anzuelo y de arrastre, y hemos puesto pescadilla, pero hay tamaños entre medio kilo y kilo y medio, hay de todo, o sea que se puede preparar como queráis, como una mediana, como queráis, chipirón fresco, el lengua hermoso, este anda sobre medio kilo, por ahí, buenísimo, la cococha de batalas está muy bonita también, eh, y rodaballo, rodaballo tenemos este, un poquito hermoso, como para dos, bien, tampoco es una ración muy grande para dos, pero bueno, que está con un aperitivo dos, bien, y luego tenemos un poquito más pequeños, y ya serían como de ración, la cococha, merluza, la mediana, que ahora vamos a sacar más, está muy buena también, me hace bonita, tanzuelo, eh, blanquita, blanquita, el sapo negro sobre kilo, kilo doscientos, el salmón, este es el rodaballo que os digo de ración, está precioso, la verdad que esto es muy cómodo, porque pones en la baleja el horno, dos, tres, los que sean, uno cada uno en el plato, uno hay que repartir, muy, muy fácil emplatarlo, los reyes, de ración también, el carcaján, que está vivo, 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 son de ración también, eh, están preciosos, a siete noventa, el gallo está súper bien de precio también, toda la semana, entre medio kilo, eh, setecientos, por ahí, las colas de mediana, de merluza, y el bonito cristal de escándalo, está buenísimo, las vendrescas estas, ese tamaño que no son muy grandes para hacer en casa, en una sartén grande, ideal, pones unos pimientitos así en tiras, a freír, en esa sartén, un poquito de ajo, un poquito de cebolla, y cuando está eso ya, frijito, pochadito, lo retiras, pones la vendresca, pones esto primero abajo, para que se haga, y luego le das la vuelta para que saque la grasa que tiene debajo de la piel, y a la hora de servir, pones los pimientos encima, está, riquísimo, sigo, gallito del chato, precioso, fresquísimo, ya sabéis que el chato, que tiene un sabor muy especial este ajo, tiene un morrito así, y son pequeñitos, eh, tres por ración, fácil, eh, ¿qué más? Verdel, divino de aquí, de locura, las pescadillas pequeñitas, de enroscar, anchoa de aquí, hermoso, hermosa, también tenemos anchoa del sur, pequeñita, que todavía no nos ha dado tiempo a sacarla, ahora vamos a sacar esas pequeñas, esas a 9,90, y esta está gordita de aquí, la platusa de ración, el sabirón que es alta, y la sardina también de aquí, preciosa, eh, pero preciosa, y la paneca por piletes que está ideal, pues nada, disfruten ustedes desde el viernes, y hasta mañana. Gracias.